Pero bueno, vamos a ver ahora cómo es que Infamous resuelve esto de un lado TT en 2-2 que es muy fuerte. Sí, sobre todo siendo que este es el pick de la gente de Infinity. La gente de Infamous decide jugar del lado TT en esta primera mitad. Ay, 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 el primer choque que es con chocking que no puede ni siquiera tirar un tiro porque sale con la lata. Spamzy del site de B y ojo porque se va viniendo de entrada para dicho site. Y Spamzy tiene que estar atento, Spamzy está más que atento, ya consigue dos cocos. Ahora no puede llevarse el tercero que recibe daño por medio, samey busteado, ni se la esperaba. Chocking. Y solo quedan dos jugadores que están más que complicados en esa zona de oscuro. Qué fuerte Spamzy, eh. Sí. Qué fuerte Spamzy. Importante, sobre todo el impacto que tiene al principio de la ronda ya. Esas dos bajas tienen un impacto impresionante. Sí, pero Infamous que planteó un B que momentáneamente no le está saliendo. La ronda está momentáneamente en manos de Infinity. Muy fuerte Spamzy, sin más nada que decir. Sí, de hecho esta ronda prácticamente se define gracias a él porque es el que hace que el equipo de Infamous tenga que volverse. Mientras tanto parece que van a querer atacar fondo. Lo van a intentar, Samey es el primero en cruzárselo. Samey que pone una, Jonino que devuelve. Pero Davis está para sentenciar la ronda y queda todo en manos de Infinity como el pistol del partido pasado. Sí, Torito y Kinky que no tuvieron directamente contacto alguno con la gente de Infamous. Y ahora un Infamous que directamente opta por sacar dos flash. Una Desert Eagle, dos P250. Mejor dos Desert Eagle y una Glock. Pero es Kinky que tiene la utilidad. Vamos a ver cómo lo puede ya resolver. El dominio en el fondo. Y mirá lo adito, tanto daño que hacía. Davis para llevarse a todos. Sí, se lleva el segundo y el tercero. Quiere el cuarto, pero no. La ex inimpedida. Kinky hacía lo suyo. Los tres de Davis y Samey completaban la acción de sus compañeros. Cinco bajas de Infamous. Una nada más para Infinity. Y ahora, y ahora la ronda número tres. El full buoy contra el full buoy. Pero Infinity nuevamente. Un full buoy entre comillas. Porque tiene BP9, Scout. Y bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Ronda número tres. Ronda número tres. Infinity se lleva otra vez un antieco siendo agresivo. Esta vez por la parte de fondo. Sabemos que les gusta ser agresivos. Lo vimos en el... En este primer mapa que pasó. Los veíamos, de hecho, sin ir muy diferente a lo que vimos recién. En el antieco. No hizo otra cosa que correr gente, Infinity. ¡Uy no! Le vio el casquito. Se le vio un poco ahí la pelada Kevs. Y Spamzy se la voló. Y a ver, a ver. Dos jugadores por oscuro. Dos jugadores que empiezan a pasar por medio. Spamzy, Spamzy, Spamzy. Que está fino con el Scout. Busca al otro jugador de medio. No va a poder ser para Torito la segunda kill. Se podía llevar a Choquim, pero no a LKN. Y termina todo en manos de Sam y Spamzy. Que ponen la tercera ronda a favor de la gente de Infinity. Que no, que loco, ¿no? La confianza de Spamzy para piquear medio. Volverse para el side. Pedir una habilitación. Abrir ese medio y descontar a uno. Tirarle un tiro en la cabeza. Llevarse el triple kill con un Scout. Y después recolectar un AK-47. Hizo realmente todo bien. Un Spamzy muy fuerte, muy fuerte. Ya lo vimos en el primer mapa. Y en el segundo tampoco se queda atrás. Tenemos un LKN que va arrullando la zona de fondo. Directamente tenemos también Infinity haciendo presencia. Arrancan a Dominar. ¿Quieres que se lleva primero? Mirá como trae su compañero Kevs. ¿Spamzy? Mirá, mirá, mirá Spamzy. Que lo nombrábamos en la ronda anterior. Que contaba el suyo en la otra zona del mapa. Y arranca a tomar. Hace el suyo el triple kill. Y con los spray hoy Spamzy está, la verdad, spameando tiros en la cabeza de sus enemigos. O en el cuerpo. En este caso, para llevarse la ronda número 4 consecutiva. Y bueno, vienen de sufrir solamente... Lo máximo que sufrieron fueron dos bajas, que fue la segunda ronda. Pero después, solamente un jugador caído. Así que, vamos a ver en la 5 si puede llegar a cambiar la situación. Complicado ya. Bueno, bien. Empezaron bien. Joaquín. Se lleva la baja de Spamzy. Es una baja muy importante moralmente para Infinity. Porque Spamzy viene siendo su mejor jugador hasta el momento. En los dos mapas, de hecho. Y es un golpe un poco, si se quiere, anímico para el momento del equipo. Knight que se va a poder llevar la vida de Davis. No solo... Retomando el anterior. No solo es un... Un golpe... Emocional. No sé si emocional. Podríamos decirle... Que desequilibra un poco. Ahí está. Ahí está la palabra que quería encontrar. Zamey, mientras tanto. Otra vez su cuidado. Puede hacer bastante daño sobre Joneo. Pero no le alcanza. Mientras tanto, LKN va pasando. Puede eliminar a Torito. Zamey se va a poder llevar la vida de Knight a través del humo. Más bien, creo que arriba del humo. Pero las balas pasan a través del humo. Entonces, el HUD... Vieron que como lo actualizaron. Ahora lo detecta. Y mientras tanto, un 4 vs 2. Joneo en 10 de vida nada más. LKN 78. La de esto que hace muchísimo daño sobre Kinky. Kinky se va a tener que mover sí o sí. Queda bastante blanco. Lo van a correr. Kinky que se lleva una. No puede. Con la segunda. Era Joneo quien lo eliminaba. Zamey es el último jugador en pie. Que decide pasar al 6. Pero va a caer eliminado. Porque Ebs... Y la ronda es para Infamous. La primera de este partido. Lograron sacar una primera ronda antes que en el anterior mapa. Cabe destacar. Sí, lograron sacar la primera ronda antes del primer mapa. Porque la primera ronda del otro mapa de ese inferno. Fue la ronda número 8. Recién el 7 a 1 lograron concretar la gente de Infamous. Y ahora una pausa de parte de Infinity. Que es táctica. Así que a esperar, a esperar, a esperar. A ver qué puede llegar a suceder. Porque es una pausa de Infinity. Porque saben que Infamous luego de llevarse esta ronda. Arrancan a pensar, ¿no? Porque un Infamous se consigue una baja en early. Logra concretar los disparos. Llevarse la ronda. Le da ese pie a retroalimentarse. De las bajas de sus compañeros. Y de las rondas también. De poder llevarse de a poquito a poquito. Ese índice victorial, por así decirlo. Pero bueno. Por el momento una pausa. Todos muchachos calmados. Ahí hablando los coaches. Tenemos a Lon y a Der. Para darle las indicaciones a sus jugadores. Y ahora sí. El tiempo. Para atrás el reloj. Que empieza a decrementar. Querer. Querer ahogar a alguno de los dos. En este mapa de 30 rondas. Que recién manse. Y falta, falta bastante. Pero Infamous. Con la obligación de ganar para llevarse un punto. E Infinity para llevarse los 3. Recordemos. Que es una serie la mejor de 2. El que gana los dos mapas se lleva 3 puntos. El que. Si empatan. Se llevan uno cada uno. Bueno. Y en el caso del que pierdan. No se lleva ninguno los puntos. ¿No? Igual no pueden perder los dos. Pero en este caso. Si Infinity ganara el mapa. Se llevaría 3 puntos. Cosa que Infamous no podría permitir. Pero. Infinity si quiere llevar la punta. Y quiere subir. No le sirve el empate momentáneamente. Y lo que le sirve a caerse. Es contar una baja por la zona de fondo. Nike. Tirando una marotó para la zona de baranda. Desde medio. Spamzy con el AP. Que viene muy fuerte. Muy fuerte en estos dos mapas. Shoneo. Con el humo para la zona de caja gorda. Para impedirle la visión. Y ahora tenemos 3 jugadores stackeados en el side B. Lo tenemos a Spamzy. Lo tenemos a Kinky. Y también lo tenemos a Torito. Con esa M4 silenciada. Es un poquito más barata. Hasta el día de la fecha. Con la última actualización que habían metido. Seguirá hace ya bastante. Bastante tiempo. Pero. Silencio. Silencio. La ronda. El lateo correspondiente. Para hacer mucha presión. Y que viene. Y que viene este Infamous. Que empieza. A tomar para la zona de baranda. Y ya tenemos 2 de de fondo. Que son Davis. Y Sam. Van a poder pasar totalmente libres. Sin sufrir ningún tipo de baja. A un muchacho Infamous. El lateo. Para arrancar a pasar. Y empiezan a empezar a poquito. El lateo. Pero no va a haber nadie en el side. Solamente plantar. Y ahora 5 contra 5. Situación de post plant. Mirá. Mirá la Kinks. Qué bien. Encuentra al primero. Quiere encontrar al segundo. Pero no. Pero canta la información. Mirá la Kinky. A Kinky por las espaldas. Quiere encontrar a Kinky. No lo podría conectar. Yoneo. Tiraba la molotov. Para que no puedan llegar a arrullear. A su compañero. Que estaba en poca vida. Que era Kinky. Estaba con su AP. Quiere encontrarlo. Se quema. Mirá como lo encuentra Spamsy. 4 contra 3. La situación favorable para Infamous. La habilitación de Davis. Para que se abra por la zona de baranda. Lo va a encontrar al primero. Si lo encuentra al primero. Pero Yoneo trae a su compañero. Se lleva al segundo de la Kinky. Y ahora Davis. 3 contra 1. Encuentra al primero. De los 3 que quedaban. Y no es suficiente. Porque la ronda es para Infamous. Empiezan a correr. Para la zona de Oscuro Bajo. Y ahora la ronda. Se la lleva Infamous. 4 a 2. La 6. Es para Infamous. Y ahora. Te quiero ver. Te quiero ver Infinity. Porque. Infamous. Da para más. Bien. Bueno. Infamous se despertó. Mucho antes. De lo que pasó. En el partido pasado. Supongo que esto claramente. Tiene que ver también. Con el. Con el hecho. De que esto sea su pick. ¿No? Pero. Aún así. Es bastante meritorio. Este punto. Ojo. Con Chokin. Que está muy fino. Con el AWP. Y ya elimina. El jugador. Estrella. Por ahora. De la gente de Infinity. Que era Spamsy. Y ojo. Porque esto que está pasando ahora. A Infinity. No le gusta nada. Yoneo. Que se puede llevar una más. Esta vez sobre Torito. Va a pasar. Para la parte de Má. De Baranda. Consigue una. Y el otro que estaba con la lata en la mano. Era Davis. Pero lo podía eliminar finalmente. Yoneo. No se podía llevar otra. Y Knight. Haciendo de las suyas. Contra Kinky Davis. Que se puede llevar otra. Tres. Versus uno. Y viene por TR. El último jugador. Que era Davis. No podía. Eran dos jugadores que tenía que descontar en esa situación en la que estaba. Y estaba con el cuchillo en la mano. Tercera ronda consecutiva. Para la gente de Infamous. Y se acerca lentamente al empate. Sí, sí. Lentamente al empate. En este caso. Que no se le complicó la ronda full eco a la gente de Infamous. Y lo que me extrañó era que le pegaban un Heada King. Con su AWP. Desde medio. Y los hemos muerto de vida nada más. Es extraño. Es extraño cosas de counter. Pero ahora. Directamente vamos a ver. Como plantean este Wii contra Wii. Los muchachos Infinity. Porque los que se vienen. Con toda. Ahora. En la que tienen que pensar. Son los muchachos Infinity. Porque Infamous viene muy. Pero muy bien. Fancy. Spameando en el humo. Para la zona de oscuro. El único encargado a hacerlo era el NKN. Miralo. Miralo. Asap. Como. Pedía esa habilitación. Encontraba la primera baja. Y mirá. Como se metía a Joneo. Se filtraba por el humo. Traía a su compañero. Pero Kinky. Hacia lo mismo que hacía Joneo. Y descartaba a otro jugador. Y ahora. 4 contra 3. 4 contra 3. Que. Tenemos. 2 del side de A. Que es que encontraba uno. Lo shuteaba. Lo shuteaba. Impactaba la bala. Pero. Solamente le sacaba 30 de vida. De un disparo de AP. Extraño. Extraña. Lectura. Del juego. De las balas. Porque. Un tiro de AP. Puede ser letal. Pero. Hacía mucho daño. Lateo correspondiente. Y arranca. Arránca de pasar. Mirá lo Kinky. Mirá lo Kinky. Que quería encontrar el segundo. Pero no podía. Kinky. Muy atento. Muy atento. Lo agarraba con el late en mano. Pero los reflejos. Le jugaban una buena pasada. Y ahora. 3 contra 1. Difícil situación para Kevz. Posible. 5 a 3. Pero. Todavía no está perdido. Kevz. Que no encuentra nadie al side. Encuentra primero el CT. Kinky. Que ya está en la zona de baranda. No son. No es solo Kinky. Es Torito. Que lo viene a supportear. 23 segundos en el reloj. Kinky con la flash. Para retroceder el juego agresivo de Kevz. Para todavía darle vida. A Infinity. Y ir y llevarse la número 5. En el marcador. Y si está complicado. Y va a tener que guardar. Va a tener que guardar. Si. Y va a guardar Kevz. La 8 es para Infinity. 5 a 3. Y vamos a ver ahora si no pierdo ese bug. Porque. No tiene tanto. No. No lo van a ir a buscar. No les conviene. No les conviene. Pero bueno. Se guarda esa WP. La ronda número 8. Es para ellos. 5 a 3 el marcador. Infinity que se aleja por 2. Infimus que quería. Pero no lo lograba. Bien. Buena ronda. Aún así. De Infimus e Infinity. De los dos no fue una mala ronda. Infinity se la termina llevando por un. Qué molesto. Empezar la ronda ya taggeado. 14 de vida nada más para Spamzy. Y encima tiene unas famas en sus manos. Por lo cual no para de llover desgracia. Mientras. Sus compañeros tienen full buoy. Hay pocas utilidades igualmente. En el equipo de Infinity. Quedan solo dos flashbangs. Por ejemplo. Una flashbang sería en realidad por cabeza. Entre Davis y Kinky. Por otro lado Spamzy. También tiene una molotov. Aparte de una flashbang. Samei tiene una flashbang también solamente. Y Torito. Que tiene una flashbang. Un humo y una detonante. Una HE. Por otro lado. La gente de Infinity está un poco más completa. Por lo cual están más cómodos. De cara a la utilidad. Y de cara al poder de fuego también. Porque tienen todos sacas 47. Y encima la WP. Tenemos. Esta ronda en la cual Infinity está en una leve desventaja de armamento. Si puede aún así sacarla adelante. Ya va a empezar a hacer un poco de daño. Spamzy sobre uno de los jugadores de veras. Dele caer. De Torito que va a salir por la puerta. Se va a llevar a uno. Sabe que tiene otro en ventana. No lo puede eliminar. Le disparan desde el side. Tres de vida para Torito. Sale. Le rompe la cabeza a Choking. Y ojo. Porque Torito sigue en la puerta. Van a tener que pasar a plantar. LKN que va a ser el fake. Tiene un jugador en el humo. Ojo con esto. Porque puede ser peligrosísimo. Va a lograr eliminar a Torito. Se puede plantar en el humo. Samei que toma por atrás. Ojo porque ya se lo cruza. Lo descuenta LKN. Y el último que queda está en carro. Y es Knight. A ver. Jugador MVP del partido pasado. De Infeibus. No puede eliminar al primero. Le rompe a la cabeza. De Ibi que puede eliminarlo. Casi dos. Seis de vida. Y busca. Busca. Knight. Todavía no puede eliminarlo. Pero lo rompea. Finalmente logra resolver una situación. Que se complicó demasiado. Con ese jugador que tomaba el humo. Con ese Samei. Y ahora. La cuarta ronda. Perdón. La cuarta ronda. Casi consecutiva. Porque hubo un corte en la anterior. Infeibus. Logra casi empatar de nuevo. Más vida que un gato. Knight. Te digo la verdad. Resolvió la jugada. Con cinco vidas. Está robando. No se puede eso. Tiene más vida. Que lo que te da el juego. Y ahora que no tiene vida. Es Samei. Que venía arrullando. Por la zona de banana. El que venía. Era LKN. Demasiado agresivo. De Ibi. Queriendo descontar al primero. Mirá como le ponía uno en la gorrita. Y cómo sufre. Cómo sufre Infeibus. Los ecos secos. Cómo sufre. De los ecos secos. Porque David se lleva dos. Con la USP. Y ahora. King. Que nuevamente recolectaba una AK-47. Y el que único que queda es Kev's. Y un ecos seco. Que ahora. Está todo en manos de Infinity. Un Infamous. Que todavía. No logra. Llevarse de los ecos secos. Se lleva el primero. El segundo ya no podía. Pero Kev's. Posible. Posible. Win. En este caso. Porque. No. Lo mufe. Lo mufe. Lo mufe. Porque Kingy se llevaba la ronda. 4 a favor. Y el ecos seco que lo perdía. Arrancaba de buena manera. Un LKN que arrancaba a rugear. Pero teníamos un debis. Con el USP hacía desastre. Le ponía en la cabeza dos balitas. Y luego sus compañeros. Empezaban a tomar por la parte de atrás. Que era Kingy. Que recolectaba una AK-47. Descontaba por medio. Y finalizaban la vida. De Kev's. Y se llevaba en la ronda número. 10. Para poner esto. 6 a 4. Sí. 6 a 4. Ah. Y SFB. No sé si fue. Como esperaba. Torito. Pladeto por B. Por ahora no hay nadie por ahí. El que está. Está más atrás. Simplemente no está en oscuro. Mientras tanto. Dos personas adelantándose por baranda. Jugadores. Que son. Cho King y Joneo. Pero se van a decidir ir al menos Cho King. Para la zona de medio. Y ojo porque Spamzy los va a tener enfrente. Cae la habilitación. Es excelente. Para que Spamzy se lleve una. Ve el brazo del segundo. Lo puede eliminar. Joneo desde baranda. Va a conseguir una baja de un Kingy. Que no estaba. Muy. Enterado de lo que había pasado por esa zona. O de quien había pasado mejor dicho. Quejo con Kev's. Que está por tener un choque bastante cercano. Con justamente Davis. Lo puede eliminar sin ninguna problemática. Ojo por fondo. Que está Sam. Y lo van a salir a doble piquear. Y ojo porque se puede llevar a uno Sam. Joneo era el que caía. Y ojo porque Spamzy también empieza a pasar. Sam Hay que se lleva a otro en fondo. Y Spamzy logra eliminar al del site. La ronda. Es de Infinity. Que después de haber guardado. Después de haber conseguido un eco seco. Ahora tiene mucha economía stackeada. Sí siento que Enfemus debería plantear este juego agresivo. Más frecuentemente. Empezar a correr por todos lados. En un inferno que no le salía. ¿Por qué? Porque inferno es un mapa chico. Es un mapa angosto. Es un mapa que. Que te tiran dos latitas. Y ya no podés pasar. En 2-2 no pasa esto. O sea. Sucede. Pero. La ventaja siempre la va a tener el terrorista. O sea. Si corres. Vas a ganar. Vas a ganar. Y si tenés un jugador. Como lo tenés a LKN. Que viene abriendo los sites. Viene abriendo la zona de baranda. Podés. Podés encontrar esas rondas fáciles. O por lo menos. Tener una apertura para el plant. Y después. Tener un buen. Un buen buoy. Siento que Enfemus debería seguir. Aprovechando esto. Y me gustó mucho lo que había planteado. En una de las rondas que había terminado B. Que Nike se la llevaba con ese clutch. Dominar medio. Y hacer la tenaza para la zona de B. Siento que los equipos. Hacen esto con frecuencia. Una smoke para CT. Y poder pasar para B. Pero bueno. Vamos a ver ahora. Como resuelve. La ronda número 12. La agente de Enfemus. Con este buoy. Porque teníamos un Spamsy. Que estaba muy 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 atento. Ya la situación. El humo que. Puede llegar a condicionarlo. Molotov para la zona de medio. Buena Molotov. La verdad que muy bien tirada. De parte de Spamsy. 5 contra 4. La ventaja de la agente Infinity. 7 a 4 el marcador. Por ahora. Victoria Infinity. Pero. Enfemus no terminó todavía. Por ende. Falta. Falta mucho. No vamos a hablar. De manera precipitada. Porque ya tenemos. A un yoneo metido. En la zona de L. Quinti. 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 Con los detos. Generaba. Generaba un poquito de daño. La habilidación para su compañero. Que seguramente Sam. Se la vaya a pedir. Pero. Se había descontado. A uno de los jugadores. Creo que era LKN. Y. Que no revisaba. Pero bueno. Momentáneamente. La victoria es de Infinity. El lado lo gana Infinity. Y bueno. Enfemus. Y todavía. Hola. No lo voy a concretar. ¿Qué? Le pegó un fagazo a su compañero. Hola. Sí. Le pegó un fagazo. El de la suerte. El fagazo de la suerte. Sí. Uh. Bueno. Knight ya pone la primera. Kiki. Que puede descontar. También haciendo el trade. Samei. Que ya va a estar adelantándose por medio. Parece que esta ronda va a ser un Classic Infinity Mode. Van a eliminar jugadores siendo súper agresivos. En la zona de medio. Va a caer otro más. Casi en TR. Termina en suicida a la baja. Y LKN. Que va a estar por los puros. No sabían los muchachos de Infinity claramente que esto era un Echo seco. Va. Un Echo. ¿No fue un? ¿Cómo? Hola. Ah. Sí. Fue un Echo seco. Me confundí con los números. Pasa que la ronda terminó rápido. Entonces se le sumaron ya la plata a los jugadores. Y con el conocimiento de Infinity de la economía de Infemus lo salió a correr. No hay mucha más complicación. Estamos viendo bastante que a Infinity le gusta controlar los Echos. Sí. Es algo que está bien. Es algo que está bien. Es algo que está bien. Y por qué. No se puede en cuarentena Infinity. No se puede. Pero pasa que también es algo muy útil lo que hacen. Porque los Echos muchas veces te descontrolan porque ganan posicionamiento y cosas así. Y bueno. Esto es tuyo. Y arranca ganar a correr directamente porque se han descontado primero. Yoneo traía a su compañero. Kinky que descontaba flasheado con la Dettolkn. Pero qué más da. Qué más da. Porque la flash no impedía de retirar esa Dettol. Y arranca a meter gente en la Pokédex. Arranca van a pasar. Tenemos dos jugadores estancados. Lo tenemos al C4 que es Yoneo. Y después lo tenemos a Kevz. Que recibía mucho daño. Kinky se movía a la perfección. De izquierda a derecha tiraba una D. Les contaba. Y ahora King. Que no podía impactar las balas. Porque David estaba más que atento. Kinky. A ver. Creo que lo tengo ahí. Si lo encontró. Lo encontró. Y pone esto. Pone esto. La 10. Para Infinity. La 4. Para Infamous. Y un Infamous que todavía tiene vida. Porque puede llegarse a la 5. Y DST. Plantear un juego como el de Infinity. Y vamos a ver ahora. Cómo lo resuelve nomás. Bien. 10 a 4. Infinity. Otra ronda más. En la que. Es. Superior. Podríamos decir. Y ahora. Habrá que ver. Si. Infamous puede poner el 10 a 5. Por ahora. Spamzy. Ya va a estar marcando. Un juego de presencia en medio. Uff. Yoneo. Que lo va a poder eliminar. Igualmente. Kinky. Que va a salir a tratar de traer a sus compañeros. Por ahora no va a poder. Tiene que salir a mirar más. Abierto. En Xbox. Ya se subieron los dos jugadores. Samei. Está mirando baranda. Desde las cajas. Clavado. Esperando a ver alguna cabeza. A ver si. Me viene a la cámara de él. Porque quiero ver esto. Davis igualmente. Se va a poder llevar una. Davis. Perdón. Samei. Va a lograr eliminar a Kems. También a Shoneo. El EKN. Que va a poder eliminar a Davis. Pero no va a poder hacer nada más. Contra Kinky. Que está teniendo un muy buen lado también. Kinky. De hecho está más o menos. Está dicho top scorer de su equipo. Por sus cuatro asistencias. Sí. La verdad que muy clean. Muy clean la ronda. La última ronda de la gente. De Infinity. Y bueno. Vamos a ver ahora. Ahora. Cómo resuelve este. Este lado TT. Que para mí. Debería ganar lo Infinity. Ese más o menos. Y es que Infinity. Que Infamous. No supo aprovechar. Por esto que te decía. No lograron correr. No lograron tener impacto en la zona de fondo. Así que vamos a ver ahora. Cómo lo resuelve Infinity. Porque. Vienen. A correr. Es lo que decía Jop. Poner. Ahí está. Proponer cosas agresivas. Kinky se encuentra el primero. De Infinity se va a encontrar el segundo. Ahí sí. Se lleva el segundo. Y arranca en desventaja. Giant Famous. Cinco contra tres. Un smoke en mano de Sam. Ahí está. Joneo encontraba. Descontaba. Le pegó en la cabeza. Pero. No podía. Liquidarle la vida. Mirá cómo buñaba. Mirá cómo buñaba. Piqueaba. Y ahora. El colegio Spamzy. Que arrancaba a saltar por la zona de medio. Quiere descontar. Si lo descuenta. Y quien que hace lo suyo. Y se lleva. Se lleva a la ronda. Y es lo que decía. La agresividad es fundamental en este mapa. Infinity. Lo está entendiendo desde la ronda pistol. Y vamos a ver si le da la victoria. Excelente. 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 Simplemente. Tienen ya mucha. Mucha ventaja. Para lo que es esta mitad. Tienen la pistol. Las dos pistols del mapa. Al igual que en la anterior. Y como ya. Primero. Son dos rondas. Súper importantes las pistols. Ya ganar las dos. Habla muy bien del equipo. Como lo está planteando. Y ojo. Porque el anti-eco también. Lo plantean muy bien. Súper agresivo. Descuentan al primero. Que se le cae en el adentro. Que no va a hacer mucho daño. Aún así. Va a caer. Knight. A manos de Kinky. Otro jugador más en CT. También viene por baranda. Choquín. Que puede eliminar a uno. No va a poder con el segundo. O sí. No. No. No puede. Choquín. Termina cayendo ante Kinky. Que también se llevaba la vida de Kevz. Joneo. Puede hacer el trade por su compañero. La bomba igual ya pasó al site. Spamzy está clavando. Mira. Ahí. Sabes que lo tiene tan cerca. Igualmente lo puede eliminar. Spamzy. Rapidísimo. Cómo reaccionó. Y ronda número 13 para Infinity. Que tiene muchísima ventaja. De cara a estas rondas finales. Al menos para ellos. Sí. 17 jugaron. Y de las 17. 13 se llevó Infinity. Solamente Infamous. Logró rescatar 4. Y era el boy contra boy. Vamos a ver Infamous. Qué es lo que logra hacer. Pero es lo que te digo. Mirá cómo agresiva la gente de Infinity. Mirá cómo empiezan a proponer un juego más agresivo. Que ahora le caen y lo paraba. Pero bueno. Spamzy hacía lo suyo. Porque Sam descontaba a LKN que venía rugeando. Y de a poquito. Empieza a tomar un poquito más de color. Para la gente de Infamous. Que ahora. En ventaja. Por un jugadorcito nada más. Puede. Soñar. Con el punto número 5. Pero la agresión. Si era coordinada. Podrían haberse la llevado. Pero momentáneamente. Lo que tiene que ser coordinado. Es el entry. Ahora. Lo van escuchando. El scope de Davis. Que se va abriendo. Para poder encontrar en el medio. Dos. Y dos. Uno desde la zona de auto. Otro en fa. Otro en medio. Y otro en B. Separaditos. Separaditos. Haciendo bastante ruido. Davis. Humo. Para la zona de CT. Otra para la zona de carro. Molotov. Correspondiente. Buen lateo de la gente de Infinity. Se toqueaban a ver quién tiraba esa de esto. Esa no me la estudié. Esa la todo yo. Mirá como lo molestaron a Kev's. Mirá la Kev's. Pero mirá lo Kev's como se reivindica. Se quemaba mucho. Le hacía mucho daño. Nadie fue lo primero. Quería encontrar el segundo. Pero Spamzy hace lo suyo. Situación de Clutch. Dos para uno. Ahora uno para uno. Tiene pocas balas en el AK-47. Creo que escuché el ruidito. Si tiene tres balitas. Lo va a tomar por la zona de CT. Lo tiene atrás. Lo va a encontrar el Joneo. Soñaba. Fue en el punto número cinco. Lo encuentra. Arranca. A escalar de a poquito. Con sus rondas. La 18 es para ellos. Y un famous que se acerca. Cada vez un poquito más. A once de ganar el mapa. Y a unas pocas de empatarlo. Así que. Infinity que no se duerma. Que no se duerma. Porque un famous. Arranca a tomar color. Y arranca a escalar. Ojito, ojito. Que esto no se empiece a ir de las manos. Porque de hecho. Estamos viendo que también la economía. Infinity está bastante perjudicada. Está bien que tienen. La saca. Y la hay una Mac-10. Hay pocas utilidades. En manos al menos están. Ahí de Torito. Y ojo porque parece que no se va para fondo. Y ya cae el primero. El primero en caer es Night. Empiezan a pasar. También cae el EKN. Busca ahora a Zamey. Que tras el humo va a caer. Pero no puede contra Spamzy. El muchacho Kemps. Y ahora la gente. Ay, ay, ay. Se quemaba un poquito ahí. Torito se prendía un poquito fuego. Puede terminar eliminando a Chokin. Igualmente. Milloneo. Que busca por medio. Y va a encontrar. Va a poder eliminar. No más. Igualmente va a caer. Ante Kinky. La ronda número 14. Para Infinity. Y esto los posiciona mejor todavía. Porque rompieron nuevamente la economía de Infamous. Y sí. Esto es lo que te digo. Empiezan a correr. Infamous no sabe pararlo. No sabe pararlo. Y yo quería ver un Infamous más agresivo. Que no fue lo que pasó en la primera fecha. En la primera fecha. Contenó su prima así. Corrieron para todos lados. Lo hicieron de manera excepcional. Terminó un mapa en índices 14. Totalmente emocionante. Y ahora. Un Spamzy. Que encuentra la primera baja. Un Kinky que caía en manos de él. 4. 5 contra 4. La situación. Empiezan a tomar por la zona de baranda. Usa muy, 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 muy atento. Y ahora. De a poquito. De a poquito. Queriendo piquear en el humo. Lo tenemos Spamzy ahí. Filtrado. Le ponen una en el pecho. Yo le digo que también le hacía mucho daño. Sam. Pasando por la zona de medio. Yo creo que se le dan certeros a los muchachos de Infinity. Empiezan a pasar para el CDA. Directamente van a plantar. No se encuentran nadie. Solamente los dos jugadores en el CDB. Tenemos a Sam. El Luger del equipo de Infinity momentáneamente. Para sacar información. Le pega un par de tiros a Knight. Uy. Mirá como impacta Knight también. No se quedaba atrás con esa Desert Eagle. Yo le digo con una K47. Empiezan a correrlo. Solamente un jugador se queda en esa idea que es David. Para defender el dispositivo. Pero están los dos jugadores. Uno en medio. Que va a esperar la primera baja. La de Kinky. Mirá como le pegaba el compañero. Mirá lo Knight. Se abre la zona de Buraco. Les cuenta, Torito. Pero si está a hacer lo suyo. Se arranca. 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 Va a soñar. La gente de Infinity. Para llegar a ser todos tres puntos. Ponerse la punta. Colocarse de mejor manera. Y qué más. Y qué más. Que cerrar este mapa. Ponerse. Por encima de su premasi. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo. Tener esta tercera fecha. En tus manos. Bien. Puede Infinity ser el puntero del torneo. Con este. Si llega a ganar esta ronda. Igual tiene diez rondas más. Para sacarla. Por lo cual. Complicaciones en sí. No tiene tantas. Pero todo se puede ir de las manos. Es más. Tiene favor. Que es que el EKN solo tiene una 5-7. Y Yoneo solo tiene una FAMAS. Tres jugadores en la zona de medio. Un jugador por fondo. Torito es el primero en caer. El EKN que recibe un poco de daño. Queda en tan solo 72 de vida. Ahora 64. Recibe también por otro lado. Sigue comiendo daño. El EKN. 38 de vida. Era el jugador que estaba por fondo. Recibía muchísimos tiros. Si no me equivoco. Por parte de Davis. La Molotov. Para la zona de Baranda. Mientras tanto. Choquín. Mirando. El site de B. Donde no hay absolutamente nadie. Toda la concentración. La gente de Infinity. Se está mostrando para el site de A. Un jugador. En rampa. Que va a ser el primer freno. Que van a tener los jugadores del equipo terrorista. Va a caer la. Smoke Grenade. Para. Cubrir. Poco a Spam. Si ya ven al jugador de rampa. Ojo con esto. Ven también al DCT. Lo pueden eliminar. También. Va a caer Shoneo. Va a caer Kebs. También cae Choquín. Y el último que queda. Es el mismísimo LKN. Que nombrábamos al principio. Que fue el que eliminó a Torito. Ahora queda el solo. Y está muy tocado. Aún así. Puede efectuar una baja más. 12 de vida para él. Muy complicada la situación del jugador de Infamous. Pero no imposible. Empieza a adelantar por CT. Vamos a ver si Spam. Si se los llega a cruzar. No lo vio todavía. Va a caer la. Para la zona. De Maranda. Pero. Ya se terminó. Kinky. Elimina. Al último jugador. Rr.